De acuerdo con un meta-análisis publicado en el 2019, 1.125.000 hombres en el mundo sufrían en ese momento hemofilia. Cabe hacer la aclaración que por muchos años se pensó que las mujeres solo eran portadoras pero no podían sufrir el padecimiento. Hoy sabemos que sí pueden verse afectadas también. ¿Qué es la hemofilia? ¿Por qué ocurre? ¿En qué consiste? ¿Qué tratamientos se están desarrollando para tratarla, incluyendo la terapia génica? De todo esto platicaremos hoy en conmemoración al Día Mundial de la Hemofilia. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. ¡Bienvenidos! Yo soy Ciencia Reyes. Yo, Ciencia Reyes, y ella es Shelly. Cuenta que en la escuela odiaba las clases de educación física porque sus articulaciones le dolían, sus tobillos se hinchaban. Cuando comenzó a tener su periodo sangraba… mucho. Cada que se levantaba de un asiento contenía la respiración y esperaba que el sangrado pudiera contenerse en la toalla femenina y no llegara a sangrar hasta la ropa. Le tomó mucho tiempo saber que solo en su primer día del periodo sangraba más que muchas mujeres en todo el periodo completo de 5 a 8 días. Ella perdía 3 o 4 veces la cantidad de sangre normal. A sus treinta y tantos años le hicieron una prueba de laboratorio y le dijeron que era portadora sintomática de hemofilia, pero no le dieron ningún tratamiento. Posteriormente tuvo una cirugía y en ella le administraron un medicamento que se usa para personas con hemofilia. Pero como no fue un tratamiento prolongado, las incisiones nunca cicatrizaron más allá de algo parecido a una especie de tejido blando sobre la herida. A sus cuarenta y tantos años de edad tuvo una fractura en el tobillo que no implicó un sangrado externo. Sin embargo, esta fractura tardó 9 meses en curar. Cuando le hicieron radiografías vieron que tenía el inicio de artritis por sangrados no atendidos desde la juventud. Aún así, nadie le sugería un tratamiento. Cuando cumplió 45 años con su cirugía, contactó ella directamente al centro de tratamiento de hemofilia antes de una intervención quirúrgica que iba a tener. Ellos entendían que las mujeres también sufren hemofilia y por esto su cirugía incluyó la administración de un factor coagulante, pero 3 meses después, cuando los puntos se disolvieron, volvió a sangrar, requiriendo un mes adicional de factor coagulante. Fue hasta ese momento en que su diagnóstico cambió a hemofilia moderada y por fin le consideraron para un tratamiento a largo plazo que mejorara su calidad de vida. Lamentablemente, este no es un caso aislado. Y el problema es que no solo en la población general, sino también en muchos casos en la comunidad médica no se tiene suficiente información sobre este tema. Así que empecemos por el principio… ¿Qué es la hemofilia? Es un trastorno hemorrágico de la coagulación. Esto es, las personas con hemofilia tienen dificultad para que su sangre coagule correctamente. ¿Cómo es, normalmente, el proceso de coagulación en la sangre? La primera respuesta del cuerpo a una lesión en la pared de los vasos sanguíneos es la vasoconstricción. Esto significa que las paredes de los vasos se contraen, esto reduce el flujo sanguíneo en el lugar de la lesión. Recordarás que en la sangre tenemos distintos tipos de células, una de ellas son las plaquetas. Después de la vasoconstricción, las plaquetas circulantes se adhieren en la zona dañada y mandan señales químicas para que más plaquetas lleguen a esta zona. También van llamando distintas proteínas, a estas proteínas le llamamos factores de coagulación. Estos factores producen una malla de fibras de proteínas que atrapa células y plaquetas de manera que se forme un coágulo que es el que detiene el sangrado. Este proceso, en el que se llama a distintas proteínas, tiene varios caminos posibles y se llama cascada de coagulación. Dependiendo del tipo de lesión externa o interna, es la vía por la cual va a iniciar este proceso o cascada de coagulación y dependiendo de esto son las proteínas que se ven involucradas. Aunque las dos vías tienen algunos puntos en común. Estas proteínas o factores reciben sus nombres a partir de números romanos que van del 1 al 13. Cada proteína tiene una función distinta en el proceso y llama a otras proteínas específicas. Estos factores normalmente circulan inactivos en la sangre por todo nuestro cuerpo, pero cuando hay un sangrado se van activando en cierto orden. El asunto con la hemofilia es que el organismo no produce algunas de las proteínas que se necesitan en esta cascada. Es como si tuviéramos un arreglo de piezas de dominó que deberían caer unas por efecto de otras en lo normal, pero cuando falta un factor el proceso se detiene y no se llega a formar el coágulo que debería de tener el sangrado. ¿Por qué hay personas que padecen hemofilia? La hemofilia es provocada por la mutación de algunos de los genes que debería dar instrucciones dentro de las células para producir distintas proteínas que llamamos factores de coagulación. Estas mutaciones evitan que estos factores funcionen apropiadamente o que se produzcan menos o simplemente no existan. Las mutaciones ocurren todo el tiempo en nuestro cuerpo porque todo el tiempo hay células que se mueren y hay otras que se están replicando para sustituir a las primeras. En cualquiera de estos procesos de replicación puede haber una pequeña variante o mutación. Muchas veces las mutaciones son inocuas, pero de vez en cuando una mutación causa problemas y a veces estas mutaciones hasta pueden pasarse a nuestra descendencia. Como te platiqué en este otro video, los genes que pueden tener esta mutación específica, las hemofilia están en el cromosoma X. Cada uno de nosotros hereda un cromosoma del padre y uno de la madre. Los hombres tienen cromosomas XY y las mujeres XX. Si la descendencia hereda el Y del hombre y el X de la mujer, entonces será XY y será niño. El cromosoma X tendrá que venir de la madre. Las mujeres que tienen el defecto en el gen en alguno de sus dos cromosomas X, es posible que este cromosoma con el defecto se ha heredado a su descendencia. Entonces este pequeño podrá sufrir la hemofilia. En el caso de las mujeres, como tenemos dos cromosomas X, esto significa que cada uno viene de uno de nuestros padres. La creencia hasta hace algunos años era que si tenías uno de los dos cromosomas X con un gen bueno, ya no ibas a padecer hemofilia. Pero resulta que el proceso en el cual se eligen de entre estos dos cromosomas X cuál es el que se va a utilizar para las instrucciones de creación de proteínas es aleatorio. Así que en realidad es un proceso de probabilidad. Por eso es que sí suceden casos como el de Shelly. También en muy raras ocasiones sucede que se desarrolla hemofilia durante la etapa adulta. Esto es no porque se haya heredado, sino porque nuestro sistema inmunológico desarrolla inhibidores contra ciertos factores. Esto significa que el sistema inmunológico confunde las proteínas con agentes patógenos y los ataca. ¿Cómo se trata la hemofilia? Algo que no te he mencionado en este video es que en nuestro cuerpo no únicamente existen los factores que promueven la coagulación, también hay sustancias con funciones anticoagulantes que evitan que los vasos sanguíneos se cierren. Todo el tiempo debemos tener un equilibrio que se llama hemóstasis. De hecho, quizás conozcas personas con afecciones cardíacas que tomen regularmente medicamentos anticoagulantes. Cuando se comenzó a entender las causas detrás de la hemofilia, lo primero que se hizo para apoyar a una persona que estuviera teniendo una hemorragia que no se pudiera controlar fue obtener una transfusión de plasma esperando que este plasma cargara todos los factores coagulantes en cantidad suficiente. La siguiente evolución del tratamiento fue realizar procesos de obtención en el plasma de donde se podrían obtener únicamente las proteínas requeridas. Para esto fue importante primero entender que había más de una proteína y que dependiendo del tipo de proteína faltante era el tipo de hemofilia que se sufría. En ambos tratamientos existía el riesgo de que el donante tuviera alguna enfermedad viral y pudiera contagiar al receptor. En general a estos tratamientos se les llama terapia de reemplazo porque tienen por objetivo reemplazar los factores que originalmente le hacen falta a la persona afectada. Normalmente las personas que reciben este tipo de terapia o tratamiento tienen que suministrarse por vía venosa los factores con regularidad. En la década de los 90 aparecen versiones sintetizadas en laboratorio de los factores de coagulación y se vuelve mucho más accesible la posibilidad de reemplazar los factores faltantes por factores sintéticos, además sin el riesgo de contraer alguna enfermedad infecciosa. Algunos factores tienen que suministrarse cada 8, 12, 24 horas dependiendo del nivel de deficiencia de la persona y sus propias características. Hay otras alternativas que han estado desarrollándose. Por un lado hay desarrollos de procoagulantes que sustituyen funcionalmente a algunos de los factores. Una opción relativamente funcional también es disminuir la carga de anticoagulantes en el cuerpo. Otra alternativa que está en ensayos clínicos es la terapia génica. ¿Terapia génica? Sí. Dado que el origen de este padecimiento es un gen que debería dar las instrucciones dentro de las células para que produzcan los distintos factores de coagulación, pero no lo está haciendo de manera adecuada, una de las opciones es reemplazar este gen. Antes de que cualquiera se asuste, quiero aclarar que la terapia génica no está aprobada para genes que estén presentes en alguna célula del cuerpo que se pueda heredar. Es decir, no se hace terapia génica ni en óvulos ni en espermatozoides. Lo que se hace es parecido a lo las vacunas de vector viral. Énfasis en parecido, no es igual. No vayan a salir corriendo con un ya ves si nos cambian los genes. No. En el caso de las vacunas no se está introduciendo un cromosoma, ni siquiera un pedacito así minúsculo de ADN. El objetivo es llevar a los ribosomas en la célula instrucciones para que nuestras células creen proteínas como las que tiene el SARS-CoV-2 en su superficie para que lo puedan reconocer en caso de infección. Esta información se lleva a los ribosomas que ni siquiera están en el núcleo de nuestras células. En cambio, en el caso de la terapia génica, para empezar se usan otro tipo de virus. Se usan virus adeno-asociados que tienen afinidad con el hígado. Hay más de una técnica en ensayo clínico en este momento, pero son relativamente parecidas. El asunto es que a estos virus que tienen ADN se les extrae dejando solo los extremos terminales de la cadena y aquí se introduce el gen que se quiere sustituir. Se hacen muchas copias del vector y se inyecta al paciente con hemofilia. El vector viral llega al hígado, se introduce en la célula y se lleva este gen o transgen al núcleo de la célula para que siguiendo las instrucciones que carga se produzca el factor faltante. Esto ya tiene más de una década en ensayos clínicos y en el futuro este tipo de tratamiento muy probablemente podrá evitar que quienes padecen hemofilia tengan que estarse suministrando medicamentos con tanta frecuencia. Así que como verás son dos procesos diferentes. En la terapia génica sí se lleva un gen al núcleo de la célula, mientras que en el caso de las vacunas ni siquiera hay un cromosoma gen ADN nada parecido y no se llega al núcleo de la célula. Suscríbete al canal y si quieres apoyar la creación de contenido puedes hacerlo mediante el botón unirse. Visita también mi sitio web donde encontrarás las referencias que uso normalmente para mis videos. Publico regularmente los domingos. Visita mi canal cada semana. Gracias y hasta pronto.